Cuéntanos cómo están las cosas en el último día de campaña. Las encuestas se han mantenido bastante estables durante esta semana. Todo parece indicar que el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, Agrupación Nacional, no será capaz de lograr la mayoría absoluta en la segunda vuelta que se llevará a cabo este domingo. Se necesitan 289 escaños para obtener la mayoría en la Asamblea Nacional. Pero la última encuesta muestra que su partido podría obtener entre 190 y 250 escaños. Esta mañana estuvo en la televisión dando su último discurso para atraer a los votantes, ya que hoy es el último día de campaña. Y su mensaje fue que no siempre se les debe creer a las encuestas que predicen los escaños que obtendrán los partidos en una asamblea tan grande como esta, porque no es una ciencia exacta. Destacó que en 2022 los encuestadores dijeron que su partido ganaría alrededor de 40 escaños en la asamblea. Y al final les fue mucho mejor. Entonces, por un lado pidió desconfiar de las encuestas. Y por otra parte dijo que los posibles resultados el domingo son que gane ella o que haya un bloqueo. Lo que sucede es que si su partido no obtiene la mayoría absoluta, será muy difícil que los demás puedan conformar un gobierno. Por eso ella dice que si no gana ella, habrá un bloqueo. Ese fue el mensaje que envió. Supongamos que las encuestas son correctas y obtiene 230 en lugar de 280 escaños. En ese caso, Phil, ¿quién tomará las decisiones la próxima semana? ¿Será ella quien decida el rumbo de los próximos procesos políticos en ese contexto? ¿O quién tomará las decisiones? ¿Será Macron? Cuéntanos cómo funciona todo ese proceso. La Constitución establece que Macron es quien debe nombrar al primer ministro, pero debe enfrentarse a la realidad política que tiene delante. Cualquier gobierno que designe debe tener estabilidad. De lo contrario, podría perder el voto de confianza si no logra tener el respaldo de la mayoría. Es una verdadera incertidumbre. Con este modelo de gobierno, Francia nunca había enfrentado una situación similar en la que ningún partido tuviera la mayoría. Los partidos políticos están muy fragmentados. La extrema izquierda y la extrema derecha no se tienen mucho cariño. Y lo cierto es que hasta el partido centrista de Macron va a tener muchas dificultades para formar una coalición para gobernar. Así que es completamente incierto lo que sucederá el lunes por la mañana cuando intenten formar un gobierno. Por si esto fuera poco, se acercan los Juegos Olímpicos, que son un evento de gran escala. No se sabe quién será el primer ministro cuando haya que dar inicio a los Juegos Olímpicos. Así que seguramente habrá muchas negociaciones este lunes por la mañana, suponiendo que las elecciones resultan tal como indican las encuestas. Otro punto interesante es que desde Agrupación Nacional, Bardell había dicho que no quería ser primer ministro si no obtenía la mayoría. Pero cambiaron de opinión porque luego dijeron que quizás bastaría con acercarse a la cifra mayoritaria. ¿Cómo están reaccionando los mercados, Phil? Si observamos los movimientos de esta semana, el mercado ha comenzado a ponderar este resultado. Los inversores con los que hemos hablado dijeron que en el contexto actual, el mejor resultado posible es un parlamento de minoría. Francia podrá salir adelante. La mayor preocupación que existe en el mercado es la deuda que tiene Francia y encontrar cómo controlarla. Pero no será fácil tomar medidas drásticas si no hay un partido que tenga mayoría absoluta en el parlamento. Entonces, por lo menos, los inversores están conformes con el hecho de que no se harán cambios radicales. Es cierto que las políticas de Macron favorables a los negocios y todas sus reformas ya no serán posibles. Pero el peor resultado para los inversores, que es con los extremos de la derecha y de la izquierda, también está descartado. Hace un momento veíamos el diferencial de bonos a 10 años en pantalla, que como verán ha comenzado a bajar un poco. Esto puede deberse a que los inversores están comenzando a aceptar el hecho de que el peor escenario posible probablemente no se concretará. Pero nadie sabe cuál será el desenlace del domingo. Así que es posible que tengamos días bastante volátiles, al menos durante la próxima semana, hasta que puedan definir quién estará a cargo del país.